Sentir el olor a la tierra húmeda, hacer crecer las plantas y ver sus frutos, es para Jennifer hacer realidad un sueño. Me gusta la finca y entonces yo fui y pedí finca, me dieron la tierra y con mi papá y mi tío empecé, vamos a ir aprendiendo a hacer las cosas, ¿viste? Y me gusta, he ido aprendiendo teniéndola ya. En ella se conjugan saberes y experiencias familiares que provocan la admiración y el reconocimiento a tanta entrega, disciplina y creatividad por alcanzar la soberanía alimentaria. Esto estaba lleno de hierba, que no se podía ni caminar, que no tenía nada. Y ahora tú ves que tienes todo esto y tú dices, bueno, voy progresando en la vida, voy mejorando, y aparte de eso hago donaciones al ciclo infantil, al materno, a los ancianos, y a mi familia la puedo ayudar, a todo el que trabaja aquí se ayuda. Un día en mi vida es levantarme por la mañana, temprano, echarle comida a los cuercos, atender los animales, los otros animales que tengo. Me levanto si tengo que hacer algo temprano ahí en la casa lo hago, si no vengo para acá para la finca, el superpiso para que las siembras estén bien. Si hay que recoger cuidado, voy para el Campo Guayaba con todas las personas que me ayudan. Todo lo que se hace en una finca, a ver, atender los animales míos que están aquí, si hay que chapear, se chapea, si hay que recoger cuidado, se recoge, si hay que atender el plátano, se niega, todo, lo que sea una finca, lo que tenga que hacer. Todos los días es diferente. Sencilla, humilde y carismática, Jennifer constituye un ejemplo de voluntad y sacrificio digno de imitar. A ver, yo creo que las mujeres no tienen por qué sentirse que no pueden hacer las cosas. Igual son, igual que lo son. Si podemos ser madres, ¿por qué no podemos hacer otras cosas? Nosotros hacemos algo que los hombres no hacen. Entonces, si lo logramos, ¿cómo nosotros no vamos a lograr otras cosas? Y posiblemente hay cosas que lo hagan y lo hagamos nosotras y lo hagamos hasta mejor. Desde Batabanó, en directo, Lizeta Alcántara.